Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil. De manera articulada, la Administración Distrital, la de Mayor, el Club Deportivo Independiente Santa Fe, la Policía Metropolitana de Bogotá, MEVOC y los demás sectores comprometidos con la seguridad de la ciudad acordaron las medidas que garanticen que la final del campeonato de fútbol colombiano se desarrolle de manera tranquila, en paz y sana convivencia. Una de las medidas más importantes es la restricción del expendio y consumo de bebidas embriagantes en toda la ciudad, a partir del domingo 21 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta lunes 22 de diciembre a las 3 am.